Estamos presentando lo que es la nueva escala, que es el camión que tiene soportando la escalera mecánica para proceder a todo lo que son los rescates en altura y todo lo que son las intervenciones que se puedan producir en Albacete. Las dos escalas anteriores que teníamos, una de ellas tenía 34 años de antigüedad y la otra 24 años de antigüedad. Para poner en situación, una escala solo se utiliza cuando hay una urgencia extrema. No puede haber dudas ni incertidumbres a la hora de que este tipo de recursos se despliegue con naturalidad, con normalidad y con seguridad. El hecho de que nos hagamos hecho una de las reivindicaciones históricas, yo creo que de las tres últimas décadas del Parque de Bomberos, que era una nueva escala que nos permitiera atender con seguridad ese tipo de rescates. La que aquí están viendo tiene un coste estimativo en torno al millón de euros, que se dice pronto, pero era muy necesario. Cuando llegan ese tipo de situaciones de urgencia no nos queda otra que atender con seguridad a la ciudadanía. Cuando llegamos en el 2019, incluso previo a las elecciones, ahora que estamos en época electoral, lo que me trasladaron los profesionales del Parque de Bomberos fue, por un lado, que necesitaban trajes de intervención adecuados, todos los EPIs, cascos, botas, todo el tema del material necesario, porque estaba caducado. Necesitaban nuevos vehículos, necesitaban esta escala, que también ya me la plantearon en ese momento, y también mejorar los niveles de formación y de actuación. Creo que todo eso que se trasladó lo hemos cumplido. Lo último que quedaba era esta escala, una escala que lleva fabricándose casi un año, y que en estos momentos, bueno, viene para dar seguridad, como digo, a la ciudadanía. El hecho de haber invertido en torno a medio millón de euros en todo lo que son los EPIs, los trajes, todo lo que son los recursos necesarios para atender los incendios y los rescates con seguridad, también ha sido una realidad. Nuevos equipos y coches nuevos para el Parque de Bomberos que se necesitaban, drones que eran necesarios para ir con mayor seguridad y conocimiento a las intervenciones contra incendios. En definitiva, yo creo que hemos cumplido con lo que dijimos, y creo que hoy el Parque de Bomberos de Albacete tiene una mayor capacidad de actuación, más seguridad, y en definitiva, lo importante es que no tengan que actuar, pero cuando tienen que actuar que lo hagan con la mayor seguridad para ellos y para la ciudadanía que tiene que rescatar.